Bienvenido patrón ¿Qué tal birrón? ¿Qué hay? Aquí al cien ya sabe, como siempre Oye, que buenas viejas trae el patrón, ¿verdad? Esto que ni que es, fierro Hombre, que barro chulado de mujer Muy buenas ¿Qué tiene patrón? Gracias A ver muchachos ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Y tú qué dices mija? ¿Quién es el que manda aquí? Tu mero corazón ¿Qué opinas mi reina? ¿Quién manda aquí? Pues tú eres el mero mero mi rey ¡Joscaren! ¡Joscaren! ¿Qué quieres no es que te he ocupado? ¿Qué? Disculpe jefe, ahí viene su señora La patrona ¿Qué? Ahí viene la chacalosa ¡A la chingada! Ahí tú, siéntate aquí ¿Dónde estás pinche panzón? Ya te vi cabrón Ya te vi cabrón ¿Qué chingados estás haciendo aquí cabrón? ¿Qué no te mandé por tortillas? A ver gorda, nomás vine a visitar aquí a los amigos ¿Los amigos? ¿Y todas estas pinches viejas quién son? Pues son esposas de los muchachos Mira, les sabe, tiene dos Esposas de los muchachos ¡Vámonos para la casa cabrón! Espérate gorda, espérate gorda